Invitamos a un periodista deportivo que la tiene clara, Agustín González. ¿Cómo va? Buen día. Hola Marcelo, buen día. Bueno, ¿qué pasa? Dos selecciones con un mismo objetivo, pasar de fase. Estoy hablando de las chicas que están en el Mundial de Francia, que tienen una... Yo digo, son todas difíciles paradas para la selección femenina de fútbol. Así es, porque es una selección que no cuenta con tanta experiencia, como la tienen Inglaterra y Japón, que son rivales directos en la fase de grupo. Pero bueno, hoy enfrentará a Escocia con el objetivo de sacar un buen resultado. Los tres puntos para clasificar a los octavos de final sería algo histórico, ya que la selección argentina femenina nunca ha conseguido eso. Pero ¿cómo es eso de que el otro día festejábamos haber empatado 0 a 0? Llegamos a un punto. Me pareció tan raro. Porque es algo histórico, ya que Japón ha sido subcampeona del último Mundial, mientras que Argentina hace 12 años no disputó un Mundial. Y teniendo en cuenta que en el 2007 Argentina ha sufrido una goleada 11 a 0 frente a Alemania, que era potencia en su momento, y hoy en día frente a una potencia como Japón, sacó un buen resultado, un 0 a 0. O sea que, como dice Guido Casca, o sea que no fue mal, pero no tan mal. No tan mal, claro. Hoy un empate depende de otros resultados también, del partido entre Japón e Inglaterra, pero una victoria frente a Escocia, que ha perdido sus dos primeros partidos, lo dejaría a la selección argentina en octavo de final. El otro día veía una nota en Telefe, y hablaban de una tal Betty, que fue goleadora en el Mundial. Estoy hablando de 1971. Y hacía en referencia a un partido que en esa oportunidad, en ese Mundial, le tocó disputar a la selección argentina contra la de Inglaterra, que la goleó 6 a 1. Nadie tiene registro de eso. Por eso me llamó la atención que festejáramos tanto un empate 0 a 0 encima, ¿no? Claro, pero hay que poner en contexto también, hoy en día, porque en el 71 está bien. Claro. Hay que ver cómo eran las cosas, ¿no? Qué sé yo. Bueno, veníamos de la mano de Dios en el 86, no hacía mucho tiempo eso había ocurrido, pero como que la dejaron en el olvido. Esta tal Betty, que es una señora bastante mayor ya, y que contaba las anécdotas de ese partido, y bueno, ella misma decía, ¿no? Nos tienen olvidadas. Nos tienen olvidadas, claro. Bueno, será por esa suerte de profesionalización que últimamente ha tenido la diferencia la AFA para con el fútbol femenino, ¿no? Claro, en los últimos meses recordemos que fue profesionalizado el fútbol femenino. Yo, la verdad que reconozco ignorar casi por completo el tema. Sí, en el último partido de la selección femenina, veía que los relatores, notaba que ellos decían, bueno, esta jugadora argentina juega en Francia, esta jugadora argentina juega en Inglaterra, que en Alemania, que en Portugal, pero son profesionales y juegan la mayoría en el exterior. La mayoría juegan en el exterior, también tienen un futbolista de fútbol argentino, como la arquera, que fue destacada, Dagen Rosario Central, y nada, tiene una historia de vida también interesante, con mellizos, dejando de jugar por bastantes años, por maternidad. Y tuvo lesiones también. Y tuvo lesiones también. Y con 35 años, bueno, fue una de las figuras en el último partido frente a Inglaterra. Sí, la verdad. Y tapó todo, además del penal, ¿no? Sí, sí. Increíble. Bueno, hoy 4 de la tarde con Escocia, una selección que no tiene prácticamente historia en el fútbol femenino, y que tenemos que decir lo mismo que decimos con la selección argentina, que cada vez que lo decimos no nos va bien. Eh, ¿estos son pan comido? No sé. No sé si tan así, pero más accesible que Inglaterra y Japón, que son dos potencias, creo que es este partido. Recordemos que Escocia, bueno, es la primera experiencia mundialista que tienen, y, bueno, veremos si Argentina consigue los tres puntos para avanzar a los octodos de final. A las chicas les tocó lo que siempre se dice en los mundiales, cuando nos toca a nosotros, les tocó como el grupo de la muerte. Así es, y bastante bien. Llegaron al último partido con chances. Y eso es bastante importante para el fútbol femenino. ¿Qué tiene que pasar para que la selección femenina vaya a la siguiente fase? Con una victoria se aseguran el lugar. Sí o sí. Sí o sí. Y con un empate dependen del resultado de Inglaterra y Japón. Si Inglaterra vence a Japón, con un empate a Argentina le alcanza. Ajá. Vamos a lo nuestro. Yo hace varios días le digo, bueno, hoy 21 a 30, todos con Argentina. Tierra de amor y venganza. Digo, o vemos la novela, que es a la misma hora, en Canal 13, o vemos el partido. ¿Qué onda? Fue un desastre total. Y el primer partido fue un desastre. Ayer Scaloni, en conferencia de prensa, no confirmó el equipo. Dijo también, entre una de sus declaraciones, que la Copa América para la selección argentina no había arrancado todavía. Bueno, ahí se molaron los otros rivales, ¿no? Claro, sí. Que ya, en el caso de Brasil, ganó 3 a 0. Igual ayer... Ayer Brasil empató. Fue silbado, ¿eh? Sí, empató 0 a 0. Le anularon 3 goles por el VAR. Mira. 3 goles en offside, sí. Bien anulados igualmente. Y se fueron aguchados por el estadio. Mira vos. Sería fantástico, también lo vengo diciendo hace algunos días, que no traigamos la Copa, nada más ni nada menos que de Brasil, ¿no? Sí. Y se especula también una final frente a Brasil, en Brasil. Una cuenta pendiente que quedó del Mundial 2014. Sí, sí, 2014. ¿Será posible eso? ¿Visto y considerando el desempeño en el primer partido? ¿Visto y considerando el desempeño en el primer partido? No. Veremos hoy qué pasa, veremos qué pasa con Qatar y si Argentina funciona su rendimiento, sus tácticas, ya que, bueno, para el partido de hoy se especulan cuatro cambios. No confirmó el equipo Scaloni, pero en la práctica de ayer puso a Casco por Sarabia, a Pereira por Guido Rodríguez, a Depol por Di María y a Lautaro Martínez por Agüero. Bien. Di María y Agüero, dos históricos de la selección. Me gustó Depol, ¿eh? Le dio como energía en el segundo tiempo. Depol entró bien en el segundo tiempo, sí. Sí. Y, bueno, esos serían los cuatro cambios y la formación para hoy sería Armani, Casco, Pesela, Otamendi, Italiafico, Pereira, Paredes, Lo Celso, Depol, Messi y Lautaro Martínez. Bien. Ah, bien. Me gustó. Lautaro Martínez por Agüero, sí. Me gustó. Ahora, ¿cómo es eso? Tener a un técnico que nunca... Nunca tuvo experiencia. Una experiencia en una Copa América. ¿Qué culería, mal? En mi opinión, no tendría que haber sido el técnico, pero, bueno, le dieron ese cargo y junto a Pablo Aymar y Walter Samuel estaban a cargo de la selección. Y, nada, como el fútbol argentino es muy resultadista, yo creo que si no saca, no cumple con los objetivos, salimos con nuestro móvil el mismo día a consultar a la gente, a los pinamarenses, qué pensaban del partido, qué expectativa tenían, y la verdad que nos encontramos con varios hinchas de River que nos dijeron, ojalá que le vaya mal a la selección, no, hinchas de Boca, que decían, ojalá que le vaya mal a la selección, así lo meten a Gallardo. Y los hinchas de River decían, no, que ganemos la Copa porque si no, nos lo llevan a Gallardo. Dejate joder. Igualmente, Argentina ganando la Copa, no ganándola, yo creo que Gallardo a la selección en ese momento no la agarra. Boca, sí. Y es un técnico que le gusta el día a día como Simeone, que dirigir equipos, estar con los jugadores toda la semana, la selección argentina no cuenta con eso ya que te juntás con tus dirigidos cada varios meses, entrenás y lo formás 20 días, un mes antes de cada competición, y nada, Gallardo creo que es muy joven y todavía le queda para disfrutar un día a día con un equipo y cuando decida dejar River, ir a un equipo de europeos. Claro, porque eso andar viajando, visitando a los jugadores en distintas latitudes me parece que no le va por ahora. Igual que a Simeone, Pochettino, los que suenan, ¿no? Claro, claro. Este, bueno, veremos qué pasa, Agustín, hoy no hay media de la noche, los chicos y a las cuatro y media, a las cuatro, cuatro de la tarde, las chicas, ¿eh? Bueno, vos ya te vas, o sea que mañana no podemos decir, ¿viste? Pero ojalá sea con dos buenos resultados, Bueno, mañana te llamo. Dale. Dale, gracias. Gracias. Bueno, seguimos.